Estoy sacando mi segunda canción que se llama Por Ti y pues igual que con la primera canción tuvo mucha acogida, ha tenido mucha acogida y mucha gente me apoya, gente que casi ni conozco también, entonces súper agradecida con todo lo que ha avanzado mi carrera. Ambas son pop urbano, pero obviamente son diferentes, pero yo siento que me gusta más la de Por Ti, siento como, no sé, es diferente, la canción de En Secreto, la primera canción que saqué, esa canción al principio era acústica, era solo acústica y después la cambiamos a pop urbano y por eso como que el cambio lo hizo medio raro, pero la de Por Ti sí fue al principio pop urbano y suena súper bien, no sé. La canción trata sobre desamor, sobre cómo las relaciones fallan o terminan por mala comunicación o por no tomarse en serio y pues este tema salió de, no una experiencia mía, pero sí una súper cercana y pues me lo tomé súper personal. El video fue grabado en Goyequil, trata sobre un chico que tiene cuatro novias al mismo tiempo y como que las otras chicas se enteran y toda la cosa y le hacen bromas en plan de venganza, le amarran a un póster, a un poste, lo secuestran, le hacen de todo ahí. Y pues la canción también fue grabada en Goyequil, pero todo y la masterización y todo esto fue en Miami con mi productor que se madre en Morales. Yo hago las letras y todo esto, pero se las paso a él y él como que la une con la música y todo esto y saca cosas increíbles. Yo me siento súper acogida por todo el mundo, por todos los locutores y todo esto supongo que porque tengo 16 años como que me tratan como si fuera una bebé casi y pues todo el mundo me trata como si fuera su hija, súper cariñosos y todo, me gusta como me han acogido. Voy a seguir sacando más canciones durante lo que queda del año y también voy a internacionalizarme pronto, no sé si este año o el próximo, pero ahí está. Quiero poder transmitir emociones, sentimientos por medio de mis canciones, como he visto que muchos artistas han hecho y pues pienso que yo también quiero. Hola amigos de Videocontrol Manavi, soy mi Orellana y aquí les dejo mi video de mi canción por ti. Por ti, por ti, por ti, por ti.